En este video se mostrarán los primeros pasos para comenzar a usar este programa Y bueno, si es que ya conocen algún lenguaje de programación antes, ya sea Python, JavaScript, cualquiera Entonces podrán sentirse más familiarizados con esto Si no, de todas formas es sencillo Así que ahora simplemente explicaré cosas básicas Que nos permitan más o menos tener una idea, una intuición de cómo es que el programa funciona Para nada es algo que explique todo el tema, lógicamente Pero como punto de partida puede servir para entender Bien, lo primero que permite el programa es realizar operaciones matemáticas simples Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, cualquier cosa Eso puede permitir hacerlo Después nos permite realizar asignación de variables Esto quiere decir que podemos darle a una variable un valor numérico o de otro tipo Por ejemplo, podemos hacer que una variable x tenga el valor de 5 Para asignar en r se puede usar dos símbolos Uno es este, que es como una flechita Se puede entender que este valor está asignándose a esto O sea, estamos poniendo este valor dentro de esto La dirección de la flechita O podemos usar el igual Que eso es lo más habitual en otros lenguajes de programación Entonces ahora x es 5 Y si a x le sumamos 1 Pues nos da 6 Porque x es 5 Vemos que la forma en la que lo haces Cada vez que colocamos una línea y le damos a enter Nos da la respuesta inmediatamente Colocamos una línea y nos da la respuesta Colocamos una línea Bueno, en este caso solo estamos haciendo una asignación Pero acá colocamos una línea y nos da la respuesta Y así es como vamos obteniendo los resultados Mostraré que también se puede Bueno, se puede usar palabras en realidad Por ejemplo No sé, sapo Y le vamos a dar el valor de Ahora vamos a usar el igual Para ver que funciona de la misma manera Sapo es igual a Ahora que sea 3, por ejemplo Si sumamos sapo Más x Nos da 8 Porque sapo es 3 Y x es 5 Entonces Eso es la parte básica De asignación Sumas Restas Ya ustedes pueden experimentar Con lo que se puede hacer Con esto Bien Después Lo que podemos hacer Es usar funciones En realidad El programa se puede entender simplemente Que contiene dos cosas Objetos Y funciones Objetos es cualquier cosa En realidad Por ejemplo 6 O sea, los números son objetos Esta variable que tiene un valor numérico Es un objeto Si nosotros creamos Por ejemplo Entre comillas Podemos poner palabras Que también van a ser objetos Por ejemplo Vamos a guardar en la variable y La palabra Casa Entonces ahora y Tiene el valor de casa Que es una palabra Y que es un objeto Diferente Esto de los objetos Se usa más para la programación Y si queremos Solo lo básico No es muy necesario Que lo sepamos A profundidad Solo que Sepamos de su existencia Que es objeto Y en el programa Tenemos objetos Y tenemos funciones Funciones es cualquier acción Que se realice En estos objetos Entonces En sí La suma La resta La multiplicación También son funciones Pero la mayoría de funciones Tienen esta estructura Tienen una El nombre de la función Primero Y luego Entre paréntesis Colocan El número al cual Aplicar esa función Por ejemplo Imaginemos que tenemos La variable Z Que tiene el valor De 8 No, que tiene el valor De 4 por ejemplo Coge con 16 Que tiene el valor De 16 Y queremos sacar La raíz cuadrada Entonces para sacar La raíz cuadrada Pues hay una función Que es esta Y simplemente colocamos Z adentro Y nos da La raíz cuadrada De Z Que es la raíz cuadrada 16 Lógicamente podemos Incluir acá Directamente el número Y nos da el mismo resultado Entonces Las funciones Como Funciones matemáticas Funcionan siempre De la misma manera Colocamos el nombre De la función Y dentro Colocamos El valor al cual Aplicar la función También es importante Mencionar Que dentro de una Función Se puede colocar Más de un argumento Esto se le conoce Como argumento Y se puede colocar Más de uno En ciertas funciones Y para eso Podemos Servirnos de ayuda De Esto De help Por ejemplo Si queremos Buscar la de la raíz cuadrada Simplemente ponemos Un nombre Y lo buscamos Y bien Acá ya nos apareció Raíz cuadrada Y nos dice Algunos Algunas Bueno esta es una función Muy pequeña Pero Otras funciones Nos dice más información De cómo es que se usa Esto de los argumentos No se preocupen Si no lo entienden Al comienzo En realidad Simplemente Con el uso De ellos Ya uno entiende Perfectamente Cómo es que funciona Así que por ahora Con esto Con tener una idea De cómo funciona Ya está bastante bien Entonces Otro concepto Que es importante Tener en cuenta Es el uso De los corchetes Esto Se usa mucho Así que por eso Es que lo menciono En esta parte básica Bien Podemos crear una lista No importa Cómo la estoy creando Así que no No necesitan saber esto Aún No tiene importancia Pero estoy creando Una lista con estos números 3 1 5 Ya digamos eso Si observamos X Pues tiene esos números Y Y lo que ahora Se hará Es Seleccionar un número Por su posición Entonces Bueno Primero Para mostrar Que las funciones Se pueden usar También en listas vamos a sumar todos estos números entonces nos da la suma de todos estos números sacamos el promedio de todos estos números podemos hacer muchas cosas pero bueno ahora lo que quiero explicar es como seleccionar números por su posición entonces para eso usamos lo que son estos corchetes cuadrados que básicamente nos permite como mencioné, seleccionar números por su posición si por ejemplo queremos seleccionar el número de la posición 1, 2, 3, la posición 4 que vemos que es 5 simplemente colocamos acá 4 y como resultado nos va a dar el número de esa posición hemos seleccionado la posición 4 de la lista X entonces 1, 2, 3, 4 y nos bota el 5 si queremos por ejemplo el de la posición 2 vemos que es 3 y nos da 3 eso si alguno ya conoce algún lenguaje de programación antes sabe que este no es el comportamiento habitual en realidad generalmente por posición se comienza desde el cero el primer elemento pero en este sentido a ver es un poquito diferente pero en mi opinión hace que sea más sencilla esa parte bien, otra cosa que también parte de una idea de algunos otros objetos que existen es los argumentos objetos lógicos digamos que pueden ser verdadero o falso y que se pueden hacer operaciones lógicas entre ellos pero para mostrar por ejemplo cómo se pueden generar podemos decir X menor a 2 y nos va a dar esto verdadero, falso, verdadero, falso, falso ¿por qué? porque el primer elemento de X sí es menor a 2 el segundo elemento de X no lo es el tercero sí lo es el cuarto no lo es y el último tampoco lo es es por eso que nos da esto y esto se puede servir para filtrar la información que queremos si queremos solo los valores menores de 2 de X pues usamos los corchetes X corchete los valores menores de X entonces esto va a generar este valor esta lista y finalmente solo se van a seleccionar de X lo que sean verdaderos y como vemos solo se seleccionaron estos dos 1 si queremos seleccionar los valores mayores a 2 pues funciona igual vemos que se seleccionan 3 y 5 que son los elementos mayores a 2 también se puede usar otras cosas por ejemplo mayor o igual a 2 o otras operaciones lógicas que quizá ya escapan al objetivo de este video que es presentar una introducción general y pienso que con la práctica ya se va a entender todo esto de mejor manera y bien esto sería por por las funciones básicas y por último para concluir sería mencionar un poco de lo de los paquetes bien el programa cuenta con funciones amplias para lo que es la la parte estadística sin embargo a veces hay personas que que contribuyen a la comunidad creando sus propias funciones que hacen las cosas más sencillas o permiten hacer cosas nuevas y esa esos paquetes creados uno puede accederlos de forma gratuita son gratis todos y para instalarlos simplemente es necesario conocer bueno si estamos en RStudio podemos hacerlo desde aquí vamos a aquí donde está paquetes instalar y colocamos el nombre del paquete que queremos por ejemplo este lo colocamos y es el que buscamos y lo instalamos y ya está y otra cosa importante es que para para poder para poder activarlos necesitamos usar una función que se llama library esto si es si es que usan paquetes la van a usar todo el tiempo al comienzo porque permite porque siempre se coloca al principio de los scripts de hecho voy a mostrar un ejemplo bien este es un un artículo es esto es parte de la información de un artículo que es sobre de Estados Unidos que es sobre la mortalidad por COVID-19 y su y la exposición al aire contaminado entonces en este estudio en este repositorio colocan la información que usaron y por ejemplo si vamos al código vemos que aquí incluyen el análisis que lo hicieron en R esto es de y bien vemos que acá tienen todo el análisis y al comienzo siempre ponen library y el nombre del paquete que han usado entonces es una función muy usada así que pueden hacerlo fácilmente en realidad usando esto simplemente dándole un check a cualquiera por ejemplo a esta y ya ven que se carga y se activa pero les aconsejo que siempre usan library porque como ya se mostrará o como ya se muestra en realidad en otros videos siempre cuando nosotros escribamos arriba que es donde se usa generalmente el código nosotros consignamos esto al comienzo y lo colocamos aquí y así vamos colocando todos los paquetes que hemos usado y como lo vemos acá en realidad colocan siempre al comienzo y eso de los paquetes si es que en realidad te ayuda mucho así que es importante que sepan esto de instalar que se puede hacer desde aquí y eso de activarlos que se puede hacer dándole check o usando esta función y bueno como como video introductorio básico amplio creo que es suficiente y la verdad es que este video es como para que pierdan el miedo al programa y para que puedan simplemente aprenderlo mejor ya con la práctica viendo otros videos más orientados a lo que buscan aprender que si es estadística si es investigación en el canal pueden encontrar algunas series que puedan ayudar con eso